Hoy aprendí lo que es vivir sin tu querer, aún brilla en mí Aquel recuerdo del ayer nunca pensé Que prescindieras tú de mí, hoy comprobé Que sin ti no puedo vivir, haz que solo sienta un buen rato Lo que sentíamos ayer cuando yo te tuve en mis brazos Linda mujer, por favor querida belleza Yo te juro que cambiaré y no voy a pasar a su amante Y mi mujer, ay, ay amor, no sé No vuelvas con mi querer, ay, ay amor, no sé No vuelvas con mi querer Creí tener